Hay muchos campos de fútbol, muchos estadios en España, algo más desconocidos, que no han salido tanto a la luz y que son muy bonitos y que tienen mucho encanto, así que en este vídeo os voy a enseñar algunos de ellos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. En este vídeo lo que os digo, os voy a enseñar estadios de España que no se habla tanto de ellos, que quizá no sean tan mediáticos, pero que son muy bonitos, muy muy bonitos. Está muy de moda en las redes sociales, que yo lo veo bastante, hablar de los estadios de fútbol ingleses de categorías inferiores, que son muy bonitos, pero también podemos mirar en España campos de fútbol y estadios que son, la verdad, peculiares y que tienen su encanto. En este vídeo os voy a hablar de algunos de ellos. Antes de comenzar, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Además de dejar un like, un me gusta, si llegamos a 400 likes en este vídeo, hago una segunda parte con otros estadios y seguramente, si el vídeo tiene mucho apoyo, haré series con estadios, pues yo que sé, de España, series con estadios que sean de equipos algo más históricos, yo que sé, pues alguna cosa así, que seguro que os mola, así que nada, apoyad el vídeo y si lo apoyáis, lo dicho, tendréis más vídeos como este. Vamos a empezar por un campo que lo que tiene de peculiar y de mágico, más allá de lo que es el estadio, es que es el segundo campo, el segundo estadio más antiguo de España. Es el campo del Águilas, es el estadio de fútbol El Rubial, que está en el municipio de Águilas, en la región de Murcia, y es el segundo estadio más antiguo de España. Y eso es algo que yo quería comentar, aunque no sea de los campos, para mi gusto, más bonitos que voy a sacar en este vídeo, sí que lo quería tener, por eso de que es el segundo más antiguo de España, por detrás del Molinón, se inauguró en 1913 y quizá haya gente que no supiera este dato. Entonces, para que lo sepáis, este es el segundo estadio más antiguo de España. Seguimos con estadios, un estadio que me ha llamado mucho la atención, en un bosque, en una montaña muy bonito. El estadio Isla Anguiano, del Club Deportivo Anguiano, que actualmente milita en el grupo 16 de la tercera división. Anguiano está en La Rioja, es un estadio en el que entran mil personas, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Bueno, un estadio más que un estadio, es un campo de fútbol que me parece espectacular, con el paraje que tiene alrededor, los verdes prados, como se dice coloquialmente, la verdad que muy bonito el estadio Isla Anguiano, que lo quería enseñar en el canal para que lo vierais. También un estadio que está en un paraje espectacular, es el estadio de Les Calelles, Las Callejas, el estadio del Club Deportivo Lealtad. Es un estadio muy bonito, porque además los vestuarios son una especie de casa muy bonita, muy bonita, muy guapa. Y es un estadio que siempre me ha llamado particularmente la atención. Está aquí en Asturias, está en Villaviciosa, hogar de La Sidra por excelencia. Y la verdad que es un estadio muy bonito, muy bonito el estadio del Club Deportivo Lealtad, muy coqueto, chiquitín, en un paraje espectacular, de verdad espectacular el lugar en el que está el estadio. La verdad que no podía no estar en este vídeo el estadio de Les Callejas, Las Callejas del Club Deportivo Lealtad. Otro estadio que está en un lugar espectacular, que seguramente los que os gusten los estadios lo conoceréis en España, es el estadio del Nashara, el estadio del Nashara, que es el campo de fútbol municipal de La Salera. Es un estadio en el que la gente se pone en la montaña a ver el fútbol, lo estaréis viendo en pantalla. Bueno, está en un lugar único, o sea, está en un lugar único, súper chulo, súper peculiar. Entran en el estadio 1.500 personas, pero como veis, claro, luego la gente está sentada viendo el partido desde lo alto, viendo el partido desde otras zonas. Ha ascendido, por cierto, el Nashara segunda RFF, y está ubicado este campo en la Rioja, en Najera. Ahí está el estadio del Nashara, que la verdad es una pasada. Seguramente los que seáis frikis de los estadios, como puedo ser yo también, lo conoceréis. Este estadio es una pasada. También me ha llamado la atención el estadio del Aro Deportivo, el estadio del Mazo. Me ha llamado la atención, no por la pista de atletismo, que no me gusta, la pista de atletismo no me ha gustado, pero sí por ese arco que tiene el estadio encima de la grada, que me ha gustado mucho. Juega en tercera, bueno, jugará en tercera RFF la próxima temporada el Aro Deportivo. También está en la Rioja, otro estadio de la Rioja. Hay varios estadios de la Rioja en este vídeo. La verdad me ha chocado que tengan estadios tan peculiares en la Rioja. El equipo es el de la ciudad de Aro y el estadio es llamativo para mí. Lo más llamativo es el arco ese que tiene, que me parece espectacular. Entran 4.300 personas en el estadio y a mí es un campo que también me ha gustado. Me ha gustado y lo quería enseñar aquí en el canal. Seguimos con más estadios. El campo de fútbol Gacituaga del Zamudio, de la Sociedad Deportiva Zamudio. Espectacular. Espectacular. Muy bonito, muy coqueto, muy chiquitín. Pero fijaos cómo tiene esa casa, esa, bueno, casa no, es una tribuna. Es una tribuna que hace una casa, una, bueno, tiene una característica, ¿no? De las tradicionales viviendas de la provincia vizcaína y la verdad que es muy bonito. Muy bonito. Está luchando el Zamudio por ascender a la tercera RFF y es un campo espectacular. A mí me gustan mucho estos estadios coquetos. Me gustan mucho estos estadios chiquitinos con tanta magia, con tanta esencia. Por eso os lo quería traer al canal, ¿vale? Ahora os traigo un estadio más grande, un estadio algo más grande, que es el estadio del Malecón. Estadio Malecón, el Malecón es el estadio en el que juegan sus partidos la gimnástica de Torre la Vega. Equipo cántabro que milita en tercera división. Un estadio, me parece una pasada. O sea, me parece una pasada. Sobre todo por fuera, la tribuna esa por fuera me ha parecido espectacular. Entran más de 6.000 personas, ya hablamos de un estadio obviamente más grande, ¿no? De los que hemos hablado antes, como puede ser el del Zamudio o el del Lealtad. Pues este estadio ya es más grande, es, bueno, más de 6.000 personas. Oye, ya es gente en un estadio. Y me ha llamado la atención sobre todo esa tribuna. Esa tribuna que se ilumina de noche, me ha gustado mucho. ¿Veis? Tenemos, la verdad, verdaderas maravillas de estadios en España. Dejadme aquí abajo algún estadio que yo no esté comentando en el vídeo para que pueda hacer una segunda parte y tengáis más estadios, ¿vale? Así que dejadlo en comentarios si yo me dejo alguno que os mole y que pueda comentarlo. Voy a comentar, hombre, el estadio del Club Deportivo Mensajero, el Silvestre Carrillo. Es que está en un entorno, está en un lugar único. O sea, es un lugar único donde está en la ciudad de Santa Cruz de La Palma, en Canarias. Lo veis ahí en un entorno espectacular. Es otro de los estadios que me ha llamado la atención por su entorno. A vosotros supongo que también este estadio ya es más conocido, ¿vale? Este estadio ha salido bastantes fotos y quizás sea más conocido. Pero para la gente que no lo conozca, yo creo que tiene que estar flipando ahora mismo con el lugar en el que está en estadio. Por cierto, el equipo, el Club Deportivo Mensajero, ha ascendido a la segunda RFEF. La temporada que viene disputará sus partidos en segunda RFEF. Así que también, enhorabuena, el Mensajero. Un estadio que merece la pena. Yo voy hablando para dejar tiempo, ¿vale? Para que veáis los estadios, para que veáis las fotos, para que veáis el lugar en el que está cada estadio, porque son una pasada. Por cierto, muchos de los estadios los he sacado de una cuenta de Twitter que se llama Footestadios. Si no me equivoco, está súper guay. Así que también os la recomiendo. El estadio del Calahorra. Vamos con el estadio del Calahorra, que me ha llamado la atención, porque obviamente, a ver, pelearon por el ascenso a la segunda división esta temporada, en los playoffs. Y me ha llamado la atención el estadio de la plantilla. Se llama la plantilla, entran 4.500 personas. Porque es un estadio estilo inglés, un estadio tipo Inglaterra. Y a mí ese tipo de estadios me gustan mucho. Me gustan mucho y este, en concreto, me ha llamado la atención. Me ha llamado mucho la atención porque creo que es un estadio bonito. Bien cuidado, cuidando los detalles. Un estadio que, oye, cuando se hacen las cosas bien, también hay que decirlo. Y a mí el estadio del Calahorra. Me gusta otro estadio, por cierto, de La Rioja. En el canal, ya van varios, ya van varios. Otro que sacamos de La Rioja. Venga, nos vamos a Yecla, con el estadio de la Constitución. El estadio del decano, sí, del Yeclano. Bueno, si queréis ver un vídeo del decano, del recre, ya que aprovecho y lo tenéis por aquí, ¿vale? En esta etiqueta, un vídeo en el que os cuento, pues, el descenso, lamentablemente, a quinta división del recreativo de Huelva, si lo queréis ver. Y sobre el Yeclano, pues, lo que le da encanto a este estadio, además de lo que es el estadio en sí, es su gente. Entran 4.000 personas, pero cuando ese estadio hace el canto del abuelo... Espectacular. Espectacular. Es una especie de himno extraoficial del club, ¿vale? El canto del abuelo, los que no lo conozcáis. Es espectacular. El aroma de fútbol que se respira allí, cómo llena el estadio la gente del Yeclano. A mí la verdad que me... Es uno de los estadios y de las aficiones que me ha fascinado cuando estaba haciendo este vídeo. Yo no... Vamos, desde que empecé a hacer el vídeo, dije yo, el estadio del Yeclano tiene que estar. El estadio de la Constitución no puede faltar aquí. Así que aquí lo tenéis. El estadio del Toledo, el campo de fútbol Salto del Caballo, que entran 5.500 espectadores, un campo también de fútbol grande. Me ha gustado mucho por una de las imágenes que estaréis viendo ahora en pantalla, con ese castillo de fondo. Espectacular. Espectacular las vistas que tiene el estadio, la panorámica esa que vemos en la imagen. Me ha encantado. Me ha encantado. Luego es un estadio que además tiene los detalles, como estaréis viendo en las imágenes, muy cuidados. Un estadio que me ha llamado también la atención, el del Toledo. ¿Veis? ¿Veis cómo van saliendo estadios, chicos, en el fútbol español, que son bonitos y que no se conocen tanto? Porque realmente no se conocen tanto estos estadios, no se habla tanto de ellos. Siempre tendemos a hablar de fútbol inglés, fútbol inglés, fútbol inglés. Pero si en España también tenemos estadios magníficos en el fútbol modesto y estadios con parajes espectaculares y en lugares increíbles. Hay que hablar más de ellos. Hay que hablar más. Entonces, eso es lo que pretendo en este vídeo. Mira, me voy aquí cerquita con un estadio que pude visitar y que me sorprendió por lo grande, entre comillas, grandecito, lo grandecito que era y que era un estadio que estaba chulo y que no había oído hablar mucho de él. O sea, salvo con todas las excepciones. El Roman Soberzporta. El estadio del Real Avilés. Entran 5.400 personas y está súper guay. Se juega, por cierto, el Real Avilés. Desde aquí mucha suerte. El ascenso este fin de semana a la segunda RFF. Y este estadio está súper guay. Encima es un estadio bastante grande. Un estadio que a mí me gusta. Lo único que tiene la pista... Bueno, tiene una pista de atletismo o la forma al menos de la pista de atletismo que eso es lo único que no me da más. Pero el estadio en sí está bastante chulo. Está bastante bien. Y... Pues tampoco se le da mucho bombo, ¿no? Al Román Suárez Puerta que me parece un estadio muy chulo. El estadio del Real Avilés que es el club más antiguo de Asturias. El Real Avilés, club más antiguo de Asturias. Tenéis un vídeo también por aquí, ¿vale? Otro estadio que me ha llamado la atención es el estadio del Palencia. El estadio de la Nueva Balastera. Me ha llamado la atención porque es enorme. O sea, enorme. Dentro de lo que... De lo que cabe. El estadio municipal Nueva Balastera que fue inaugurado en el año 2006 tiene una capacidad para 8100 espectadores. Y yo no había oído hablar mucho del estadio del Palencia. Yo me he puesto a indagar un poquito y he encontrado el estadio del Palencia y digo, joder, vaya campo que tiene el Palencia, ¿no? Más de 8000 espectadores que pueden entrar en su estadio. Es un estadio también bastante grande, bastante chulo. Vamos a sacarlo en el canal. Vamos a contar que el Palencia tiene la Nueva Balastera que es un pedazo de campo. ¿Por qué no se habla tanto? Es que, de verdad, a veces me hago estas preguntas, pero... Bueno, en fin. El estadio de la Nueva Balastera del Palencia. Muy bien está este campo. También el campo municipal de deportes Nuestra Señora de la Caridad. El campo en el que juegan sus partidos es el Villarrobledo. Villarrobledo, una ciudad situada en Albacete y en el que entran 5500 espectadores. Además tiene la peculiaridad de que mucha gente se sienta en el césped a ver el partido también, donde tiene el escudo y tal. Y está muy chulo. No voy a repetir... Bueno, está muy guapo. Está muy guapo. Es un estadio coqueto, un estadio... Bueno, 5500 espectadores entra gente, ¿eh? Pero bueno, es un estadio dentro de lo que cabe chiquitín. Un estadio... Que a mí me ha gustado. También grabamos el ascenso de hecho del Villarrobledo. Lo tendréis por aquí en una etiqueta por si queréis ver ese ascenso. Me ha gustado también el del Villarrobledo. Y cierro con el Estadio Virgen de las Nieves del Tenisca. Que es, bueno, un conjunto de instalaciones que son propiedad de la Sociedad Deportiva Tenisca, ¿vale? Se sitúa en la Ciudad Canaria de Santa Cruz de La Palma. Es espectacular también ese campo. O sea, mirad... Es que mirad el lugar en el que está. Vosotros mirad el lugar en el que está el campo. Pues sí, ya está. O sea, solo con ver el sitio en el que está es espectacular. Y estos son los estadios que yo os he traído para el vídeo de hoy. Si queréis que en otro vídeo os traiga más, ya lo sabéis. Dejad los me gustas. Dejad esa cantidad de me gustas ahí abajo en el botoncito arriba. Yo creo que estaría guay hacer más partes de estos vídeos, sacar más vídeos sobre estadios porque descubrimos cosas nuevas y interesantes. Así que nada, suscribíos si no lo habéis hecho, activad notificaciones, dejad un me gusta comentad el estadio que queréis que traiga al próximo vídeo y nos vemos en ese vídeo. Si conseguís los me gustas nos vemos ahí.